Suscríbete, dale like y activa la campanita al canal de YouTube del Gobierno Urbano, la gente que están matando verdaderamente Capricornio TV en la vuelta, el comunicador del Bajo Mundo. El Gobierno Urbano, aquí somos Projetero Urbano. Aquí estamos Gobierno Urbano, radio y televisión a nivel nacional, estamos en vivo en la radio a través de la Mega 89.1, en la televisión a través de Swaggle TV, Canal 70, sigue haciendo foto, video y subiéndolo a tu Instagram personal y nos etiqueta, arroba el Gobierno Urbano. Así estás activos para que participes con gorras, poloche, t-shirt y varios accesorios que tenemos para ti. Tú haces una foto, un video de nuestro contenido, lo subes a tu Instagram personal y nos etiqueta, arroba el Gobierno Urbano en Instagram, nuestra plataforma principal, nuestro canal de YouTube, suscríbase, dale like, activa la campanita y comparta todo nuestro contenido. Esa es la que hay. Recibimos un comunicador social, un profesional en la materia, en este nuevo formato de YouTuber. Él va a contar su historia, cómo lo encontró YouTube o cómo él encontró YouTube. Hace unos días lo verificaron en Instagram. Así que recibimos en nuestra cabina, aquí está Vladimir Jaques. Hermanito, bienvenido a lo que hay. Tranquilito, tranquilito. Esto está cool, me gusta. Sí. Sí, me gusta. Juan David, dile a él lo que yo le digo cuando piropean el espacio aquí. La palabra mágica del año. Sí, ¿cuál es? Estamos en construcción. Tenemos un año aquí en construcción. Ya tú sabes, nosotros mismos pegando alambre, jodiendo, cualquier vaina que tú veas afuera de nivel, él es el que no usa, ¿cómo se llama eso? El encargado del montaje. Sí, sí. Cuando hay algo que no está bien montado, ese fue el que lo pegó. Y se está bien. Ya tú sabes. No, no. No los dos. No, no. Mira, cuando nosotros estamos haciendo esta cabina. Sí. Si bien encontrado un fanático de esos fundidos con uno aquí, no lo vemos nunca, lleno de tierra, de polvo, pegando vaina, con cemento, con cemento, con cemento, con cemento, en nota estamos nosotros con el cemento aquí adentro. Hermanito, cuéntame de ti, ¿qué es lo que hay? No, todo bien, tranquilo aquí, a disposición de ustedes para los que quieran preguntarme, lo que quieran saber. Yo siempre digo que mi vida no es interesante, así que cuando me invitan, yo digo, tiren para adelante que yo respondo. ¿Tú sabes qué te dicen el nuevo cocodrilo? ¿Tú sabes qué te dicen así? Eso son cosas de Ariel Santana, mi hermano, que se puso a decir eso, pero no, yo no creo para nada, mis respetos para Nelson Javier. Pero, cuidado, usted tiene los códigos del cocodrilo, que el peor no confesó que trabajó con él, que él tiene un saco de cebolla abajo de la mesa. Eso dice, ¿tú crees que es verdad? Sí, pues, no, yo no sé. Imagino. Una doña pelando cebolla ahí cerquita del invitado, no, no, para nada. Tú sabes que la mayoría de mis entrevistas, como son muy orgánicas, cada persona, en función de su historia, reacciona dependiendo de cómo se sienta. Entonces, hay muchas entrevistas que la gente ni llora, ni se pone triste, ni nada por el estilo. Tiene que ver contigo. Si yo te entrevisto a ti, y tu historia no es para nada triste, sino todo lo contrario, la gente verá eso. Ahora, si tu historia es triste y tú sientes la confianza de compartirlo, pues eso es lo que tiene como resultado que mucha gente diga, bueno, es que él como que pone a todo el mundo a llorar, pero no es así. ¿Cuál fue el primer palo de Vladimir? Porque uno hace muchas entrevistas por algunas que no le importan a nadie. Sí, suele suceder. Tú sabes que pasa mucho que las entrevistas que a ti más te apasionan, por lo general, no son las que funcionan. Cuando hablamos de que no funcionan, es un asunto de números. Ahora, como yo mentalmente siempre me programé para no pensar en los números, sino en el resultado final, más allá de lo que pasara al momento de yo subir o no la entrevista, entonces para mí todas son buenas. Ahora, como palo en nivel de view, si eso a lo que te refieres. El éxito digital. Porque como quiera, usted dice que es para su baile, pero si usted no quisiera que nadie la viera, no la subiera a YouTube. No, no, no. La guarda para verla ahí. No, pero no es que yo no quiero que la gente la vea. Lo que te quiero decir es que cuando yo lo hago, no estoy pensando en el view, porque si yo estuviera pensando en el view, yo trabajara la entrevista de otra manera. Porque yo siempre supe que mi contenido no sería el contenido que iba a generar millones y miles de views inmediatamente. Yo siempre lo supe. Cuando la gente me pregunta, yo soy muy sincero, yo digo, yo sabía desde el principio que iban a dar contra la corriente. ¿Por qué? Porque el formato en el que vivimos actualmente, la gente está pendiente a otras cosas. Y si yo siento a un influencer ahí, y yo en vez de preguntarle por su vida, por su historia, por las cosas que le apasionan, le pregunto, y fulanito, y dime, yo sabía que si yo no hacía eso, mi contenido iba a tardar más en pegarse. Y el meloso. Ya, eso es todo. Entonces, palo a nivel de view, yo te puedo decir que yo creo como que fue un proceso muy, ¿cómo te digo? Fue como en escala. Fuimos haciendo entrevistas, la gente fue como gustándole, llegó un momento en que ya la gente entraba y veía lo que subíamos. Y la entrevista que hicimos en Tenares cogió muchas visualizaciones. Pero antes de esa entrevista, ya yo tenía... ¿En Tenares a quién? Stephanie y Adrián son una pareja. Él está en silla de ruedas, tuvo un accidente cerebrovascular. Nosotros fuimos a Tenares a conocerlos. ¿Por qué? A la gente le llamó la atención. Algunas de sus fotos de preboda se publicaron en redes sociales. La gente le llamaba la atención, le dio morbo el hecho de que ella estuviera bien físicamente y que él estuviera en silla de ruedas. Había que conocer historia. Y yo dije, esa historia hay que presentarla porque la gente está asumiendo que el tipo tiene dinero. O sea, los comentarios que yo leía inicialmente eran... Yo decía, no, pero a mí no me parece. No me parece. Y yo fui a Tenares a hablar con ellos. Y ya. Pero antes de eso, había una entrevista con 200 mil, 300 mil. La buena loca, por ejemplo, la entrevisté y fue una entrevista que fue viral. Saliendo inmediatamente. O sea, yo antes de lanzarla tenía miles de gente tirándome por el DM. Súbela, 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 súbela. Y una entrevista apasionada que usted hizo, que esa era por respeto. Yo quiero entrevistar a fulano. Es Jochi Santos. Jochi Santos. Sí, claro. Yo vi que Jochi Santos te llevó al programa de él una vez. Antes. Mucho antes. Con él Santana. Con Jey Santana. Sí, hace muchísimo tiempo. Porque yo hacía en Instagram unas historias. O sea, yo construía como narrativas con cualquier tema. Y yo tomaba 20, 25 entrevistas. La picoteaba. Y de cada una cogía pedacitos. Y construía lo que yo quería decir. Entonces, si yo estaba aquí ya por algo, yo quería expresarme frente a un tema. Entonces, yo hacía eso. Y era muy jocoso, pero mandaba un mensaje. Y era un trabajo muy difícil. Imagínate tú tomar 20, 25 entrevistas. Revisarla completa. Para tú tomar un cortecito de 2, 3, 4 segundos. Eso era un trabajo. Un trabajo, aparte de edificios, casi imposible. Lo del carajo. Pero a mí me gustaba mucho. A mí me gusta mucho el storytelling. Entonces, por eso tú ves que yo me siento como una persona a escucharla. Es porque me gusta. Y aparte de eso de la entrevista. Ustedes, muchas personas lo llaman para pedirle consejo. Porque eso viene siendo parte de... Me escribe de... Tú no te imaginas la cantidad de DM que uno recibe. La gente siente como que uno es psicólogo. Que uno es terapeuta. No, porque si la gente se ve... Usted no es que el gran... La gran persona que para una pregunta encima de la otra. No, no, no. Si no, es como... Usted se siente ahí y el invitado fluye. No, yo me siento escuchado. Le da la clave. Un par de preguntas claves. Claro. Porque tú tienes... ¿Sabes algo? Para mí una entrevista tiene una entrevista como tal. Si es estructurada en ese formato. Tiene mucho de escucha atenta. Entonces, las preguntas vienen de lo que tú me estás diciendo. Hay un esquema. ¿Cuál es el esquema? Yo quiero conocer tu historia. Y cada vez que tú me vas diciendo algo, tú me das la pauta para yo preguntarte lo que sigue. Tan simple como eso. Pero tú tienes que saber escuchar. Entonces, la mayoría de los entrevistadores, sobre todo en plataformas digitales, están más atentos a preguntar, 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 pero no a escuchar. Porque andan detrás de un titular, de una primicia, o de que tú digas algo que no debiste decir para coger eso y sacarte lo view. Por eso es que te digo que yo nunca estoy pensando en el view. Yo estoy pensando en la historia. Ahora, los palos vienen cuando las historias son buenas. Y la gente lo que comenta es, me encanta que él te deja fluir. Me encanta que él te escucha, te dejó hablar. La mayoría de los entrevistadores no hacen eso. Pero ese tipo de entrevista, usted dice que no le interesan los views, pero ese tipo de entrevista dejan un dinero. Porque esa entrevista de historia tiene retención. Claro, pero vuelvo y te digo, no es que no me interesan los views. No, no, no. Quiero corregir. Es que mi finalidad cuando yo la hago no es el view. Porque si fuera el view, hay formas más rápidas de conseguir view. O sea, yo tengo la preparación académica necesaria y conozco el medio lo suficiente como para yo sacarle view a cualquier persona sentada ahí. O sea, yo he tenido gente con controversias en el momento y yo no hablo de eso. Yo las evito. Yo senté a Rosa Marte. La rubia del toque de queda. Y no le habló de... Y no hablé de eso. Y ella me contó otra cosa que nadie sabía. Y yo no le hablé del tema. ¿Te das cuenta? Entonces ella me contó algo que nadie sabía que todo el mundo quería saber. Ella se acababa de dejar de su esposo y ella lo dijo en esa entrevista. ¿Y la historia de Vladi cuál es? Porque usted lo vemos ahora coronado con 300 mil suscriptores, poniendo a llorar a todo el mundo. Pero a usted nadie lo puede poner a llorar. No, pero es que yo no pongo a todo el mundo a llorar. Por lo que te digo, eso depende de tu historia. Sí, la gente me pregunta mucho sobre mí. Yo siempre digo que no es interesante. Me han entrevistado... ¿Por qué usted dice que su historia no es interesante? Yo digo no es interesante por lo que te digo. La gente anda buscando en una entrevista o sea, algo que quizás mi historia no le va a dar. Yo soy un muchacho que viene de una familia de escasos recursos, que viene de muy abajo. Mi familia me enseñó el valor del trabajo, del respeto a la educación y yo estudié muchísimo, me preparé muchísimo para conseguir un trabajo porque fue lo que me enseñaron. Pero me di cuenta en un momento determinado de que ya yo tenía 15, 20 años trabajando y que había logrado cierto nivel en mi vida, pero no iba a pasar de ahí porque los trabajos tú tienes un tope. Y yo siempre fui emprendedor, pero busqué empleo para tener la supuesta seguridad que todo el mundo quiere. Entonces, cuando yo dije ya, tengo que ir tras mis sueños, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo y gracias a Dios estamos aquí haciendo un trabajo bonito que a mí me gusta, me apasiona. ¿Estudió comunicación usted o...? Estudié comunicación. ¿En qué universidad? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudié dos menciones que tienen ahí que son muy populares. Las primeras relaciones públicas y la segunda periodismo. Luego estudié comunicación estratégica, hice especialidades e hice una maestría en trabajo social. ¿No buscó alguna oportunidad? ¿Un canal de televisión al principio? Nunca pensé trabajar en canales de televisión. ¿Y para qué estudió comunicación? ¿La meta cuál era? Porque la comunicación es mucho más allá, va mucho más allá de trabajar en un canal de televisión, en un programa de radio. La comunicación es transversal a muchísimas disciplinas. Tú como comunicador puedes trabajar en diferentes áreas. No tienes que estar necesariamente frente a un micrófono. Obviamente, a mi nunca... Pero el objetivo suyo, ¿cuál fue? No, yo quería trabajar en instituciones, trabajar la parte estratégica de la comunicación, en las instituciones, eso era lo que quería hacer inicialmente. Y yo siempre tuve como meta hacer contenido. La primera vez que yo hice un contenido, estamos hablando del año 2001, por ejemplo, 2001-2012, y nadie hablaba de YouTube. Yo estaba haciendo miniseries, estaba haciendo cortes para YouTube, que están ahí en YouTube, y yo digo, wow, cosas que yo estaba haciendo en ese momento que nadie estaba pensando hacer. ¿Hubo una pausa entonces? No, lo que sucede es que el trabajo estaba, y como el trabajo está, la creatividad se merma. Tú sabes que si tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana para ir de 8 a 5, y luego llegar a pensar lo que tienes que hacer el otro día en el trabajo, como que esto se va como fundiendo. Entonces, hasta que tú no sueltas eso, tú no puedes subir. Llegó, se bañó, pensó, sacó todo el miedo. Lo que hace todo el que trabaja con 8 a 5, que no tiene vida. Ya. Ustedes no podrían estar empleados full time y así estar haciendo esto. Porque si lo están haciendo, va a llegar un momento que van a explotar, van a decir que yo no estoy fluyendo como yo quisiera, porque lamentablemente el trabajo no me lo permite. Ahora, si esto se convierte en tu pasión y además es tu trabajo, bendecidos sean. Y ya. Una entrevista que le falta, Vladimir, ahora mismo. Todas. No, 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 eso es el pasional. No, muchísimas. Tú sabes que hay muchísimos comunicadores y comunicadoras que yo admiro, que crecí viendo y que me gustaría tener la oportunidad de conversar con ellos. Ya hice lo de Jochi. Para mí fue un honor sentarme con Jochi a hablar. Lo había tratado antes, es un gran ser humano y tiene mucho que dar. Muchísimo. Entonces, es una entrevista que la gente no la hace core en YouTube, pero para mí sirvió muchísimo. Entonces, hay muchos otros comunicadores. Tienen un soberano ahí. Claro, para mí sí, para mí sí, de verdad. Soberano. Y honestamente, tú sabes que lo que pasa es que como a mí me gusta mucho hablar, el sentarme y tener una buena conversación, escuchar a Jochi y decirme cómo él comenzó, los inicios, si fue difícil, si no fue difícil, las anécdotas, grandes glorias dominicanas que él conoció, cómo se llevaba con ellos o lo que aprendió de ellos, para mí es un aprendizaje que no tiene valor. Yo no puedo cuantificar lo que eso vale para mí y así mismo hay muchas otras personas. Soy la luna, por ejemplo, si yo hago una entrevista con Soy la luna, el asiento ahí, posiblemente no coja ni 10.000 views, pero a nivel personal, para mí, tiene un valor. Tiene, entonces, eso falta, faltan muchas otras y faltan muchas figuras de redes sociales y, qué sé yo, cantantes, urbanos, personalidades que van saliendo, que se van a sentar a conversar conmigo en nuevos formatos que vamos a ir presentándole más adelante. hay un paso que le hace falta al programa ahora. Sí, claro, claro, aparte de los invitados, si no... Sí, sí, yo creo que en términos de realización estamos haciendo, probando algunas cosas. Obviamente, el tener que grabar en diferentes escenarios a veces dificulta, entonces, estamos tratando como de tener un espacio físico fijo para hacerlo porque lo hemos hecho mucho tiempo en mi casa. Que usted nada más aprenda. Todo montado, así como están ustedes aquí. Exacto. Todo montado, si desde ahí vamos a fluir. Eso falta y, evidentemente, estamos creando otros formatos para YouTube también que muy pronto la gente va a ver. Vladimir tiene metas como de la actuación y eso. ¿O solamente usted se va a enfocar en su carrera solamente a entrevistar? Por ahora, sí, yo creo que eso es lo que... De hecho, vengo de una conversación importante, me estaba preguntando cosas como esa. Yo decía, si viene una oportunidad buena y yo siento que me puede ser útil o que me puede entretener, yo lo hago. O sea, yo creo que lo bonito de esto es que tú estás haciendo algo, por lo menos yo estoy haciendo algo que me gusta y me entretiene. Si cuando deje de ser entretenido y divertido para mí, lo voy a dejar de hacer. Hermano, dicen que la televisión y la radio han tenido una baja por las redes sociales. ¿Cómo que dicen? Tú lo dudas. No, no, espérate. Dicen que que han tenido una baja los medios de comunicación, los tradicionales. ¿Qué tú opinas sobre esto? ¿Y por qué ha venido esa baja? Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos, y cuando digo nosotros, me refiero a todo el que hace contenido para YouTube o cualquier otra plataforma, nosotros estamos demostrando que efectivamente el mundo cambió y la gente ahora no está atenta a sentarse a esperar un horario para ver un contenido, la gente quiere verlo cuando le da la gana. Por eso la televisión on demand en Estados Unidos o los pay-per-view o los canales de Pague por Ver tienen tanto éxito porque la gente quiere ver las cosas cuando las quiere ver. Es verdad. Entonces, una plataforma como YouTube, por ejemplo, te permite a ti subir un contenido, yo no lo puedo ver ahora, pero está ahí. O sea, yo voy y lo veo cuando yo puedo verlo. Veo la mitad, le doy pausa y me voy y punto y ya. Yo no tengo que estar esperando a que den la nueve para verlo, que den la nueve para verlo. Entonces, lamentablemente, el que está atado a eso se fuñó y lo que está pasando ahora no es ni la mitad de lo que va a pasar más adelante. Entonces, hay muchos medios tradicionales que lo han entendido y están poco a poco haciendo la transición, pero todavía hay muchísima gente que dice que no. Yo decía en el año, miren, en el año 2005, en la UAS, yo le decía a una profesora de redacción, le decía, maestra, dentro de diez años la gente no va a comprar el periódico físico para leerlo. Y ella me decía, eso no va a cambiar jamás, eso es parte de nuestra cultura. Yo le digo, los tiempos van a hacer que eso cambie. Y hoy en día se lee más a nivel digital que en versión física. Los viejos de antes, mi papá, mi abuelo, eran los que compraban el periódico para leerlo, quizás tu papá o mi papá. Sí, sí, claro. Pero después de ahí, esa generación que vino luego, nosotros no hacemos eso. No. Nosotros tomamos el teléfono. Y lo primero que tú ves cuando te levantas es el teléfono. Y lo último que ves antes de cerrar los ojos, además de tu pareja, si tiene pareja, es el teléfono. Entonces, dime. No, el que tiene pareja no ve el teléfono. No, sí, a veces sí, tú doy un besito y mira el teléfono. Va al baño para verlo. O va al baño y mira el teléfono. ¿Entiendes? Entonces, eso sí cambió, mi hermano. Lamentablemente, si los medios tradicionales no se fusionan con las plataformas y las redes sociales, se van a quedar feos para la foto más de lo que está. Es Vladimir Jaque el ejemplo dominicano actual que dijo como si la comunicación limpia, con la comunicación limpia se puede, que no tiene que ir al morbo. Yo creo que soy uno de ellos. No sé si, no te puedo decir que yo soy el ejemplo, pero yo creo que soy uno de ellos. De hecho, ahora mismo hay una disputa sobre creadores de contenido, que si tú me copias, que si tú me copias, que si yo soy el mejor, que tú eres el mejor. Y cuando la gente habla de eso, o por lo menos ellos, ellos sencillamente se están fijando en los números que están haciendo en las plataformas. No se están fijando en si el contenido es bueno o si el contenido aporta. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres nombrar a alguien que sea, para que sea el mejor, tú tienes que pensar en qué tipo de contenido está haciendo esa persona. Entonces, yo soy un ejemplo, creo, de que tú puedes hacer un buen contenido sin necesidad de irte al amarillismo, sin ser estridente, sin llegar a lo vulgar, a lo morboso, y conectar con el público. Evidentemente, tú no vas a conectar quizás tan rápido y tan fuerte como muchos otros, pero cuando conectes, esa conexión va a ser muy fuerte. Vladimir, no hay una conexión que usted tenga política que lo pueda ayudar a entrevistar, por ejemplo, un Luis Abinadel, conocer la historia de un presidente, porque yo no coloco la historia de Luis Abinadel, y me disculpan si soy ignorante, pero la historia profunda, profunda, uno de los que conoce, que tiene... ¿Tú tienes alguien en el PRM ahora, que me ayude? Ojalá yo tenerlo. No, a nadie, yo tengo conexiones políticas. Ojalá parezca un tío mío que trabaja adentro. Por ejemplo, uno conoce de un presidente que es un empresario. Atención, qué vaina es, atención, presidente Luis Abinadel, que es un presidente moderno. Dile Abby, Abby, porque es moderno. No, no, así no. Moderno, abierto, que siempre está tuiteando. Vamos a terminar a Raquel, como ella es. Atención, se necesita conocer la historia de dónde viene Abinadel, desde el inicio hasta el final, que todavía falta mucho para el final. Este es el hombre que debería hacer esa entrevista con una producción 4K, una vaina bien con buen audio, buena imagen y que el tipo hable. Ese es el hombre. Ese es ese hombre. Ya, eso está hecho. Día y oro y ya. Atención, Franklin Romero en San Francisco, mi senador. La gente que tenga la madre, por favor, ya ustedes saben. Ya, qué vaina, eso está ahí. Estamos aquí, vamos a hacerlo. Tú sabes que lo han hecho, han entrevistado a políticos aquí. No lo he hecho yo. Pero que ellos se van a los políticos. Como uno, cuando se sientan un Dembo cero, ¿qué es lo que uno le va a preguntar a Dembo? Se van a los políticos, eso es una historia. Es lo lógico. Es que uno le va a preguntar a Vladimir, de su YouTube. Sí, claro, tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Podemos hablar de cualquier cosa, cualquier tema social, pero sí, yo te entiendo, evidentemente hay que preguntarle del fuerte de ellos. Y en el caso de los políticos, sí, como mi línea es conocer la historia, son cosas más biográficas, que me den el break, que lo hacemos. Y también historias de Bajo Mundo, así por ejemplo, vemos un capricornio. Tipo capricornio, no un profesor capricornio. Entrevistando, no, porque es una historia, así, por ejemplo, a personas que se superaron, una persona que salió de delincuente y hoy en día un empresario, eso no está dentro de la pauta. Claro que sí, son historias, ya lo hemos hecho con emprendedores, lo hemos hecho con emprendedoras, con mujeres que han tenido una vida difícil y que han dejado todo eso atrás y han avanzado. Yo entrevisté hace poco a una señora de Enagua, se llama Sandra Veloz, ella era trabajadora sexual durante mucho tiempo, ella tuvo una situación muy difícil en su vida, su hija la mataron durante todo ese proceso y ella luego se encontró con la persona que mató a su hija y lo perdonó, o sea, hay muchas historias. Y ahora ella tiene una escuela donde enseña a otras mujeres y le enseña bisutería y una serie de cosas. O sea, son historias de gente que no son famosas ni populares ni conocidas, pero que hacen un trabajo muy bonito y que no vienen de lo mucho, vienen de lo poco. Por ejemplo, si usted logra también hacer una entrevista a Mami Yorlan, por ejemplo, y conocer la historia de Mami Yorlan y llevarla a un punto donde ella pueda se sincera, puede expresar, si no te conoces a lo que haría esa vaina, que ella siempre anda chuki. Siempre me preguntan por ella, no sé por qué, la gente como que quiere conocer a Mami Yorlan, de verdad. Pero tú no has hecho el acercamiento con ella. Yo nunca he hablado con Mami Yorlan ni tengo las conexiones, así que si ella está viendo esta entrevista o la ve, dígale que yo estoy aquí, que para mí sería un honor hablar con ella. Claro, si ella va, evidentemente, a salirse del personaje y a permitirme conversar con el ser humano, para mí sería un honor. Ella, amiguita de nosotros, vamos a hacer el acercamiento a ver, cuando viene a ver, ella sacrifica un día de teteo, ¿me entiendes? Claro, y se viste bien, ¿me entiendes? Mucha gente dice que ella lo que muestra es un personaje, que ella no es así. Yo no la conozco, no te puedo dar fe de eso. No creo, no, yo nunca la he visto fuera. Pero mucha gente lo dice. Yo digo que yo nunca la he visto fuera del personaje. Por eso te digo, pero mucha gente me lo dice, que no es un personaje, ella no es así, ella es una muchacha, esto, esto, aquello. Bueno, yo no lo sé porque no la conozco, pero si ella de verdad quisiera hacerlo, estamos a la orden. Bueno, no hay ningún problema. Tú no tienes problema, o sea, el fuerte es, o el formato, o el modo operandi tuyo es llamar al entrevistado o el manager y decirle que tú lo quieres entrevistar. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de Mami Jordan y de alguna figura tienen unas exigencias. ¿Tienen exigencias? Sí. Wow, yo nunca me he topado con nadie con exigencias hasta ahora. Y déjame decirte que he entrevistado gente que tiene mucho power. Cuando hablo de power, son gente que tiene mucho engagement en redes sociales y son muy cercanas. Yo le escribo, me saludan de una vez, nunca me dicen que no. Si no pueden, lo agendamos para cuando puedan. Hay algunos que marean, pero quienes marean, para que tú sepas, son gente más nueva. Ay, 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 ay. O sea, los monstruos, los monstruos, este es hacer inocente. O sea, tú sabes porque tú invitas gente. Ay, ay, es verdad, mira, y mire, hay personas que son a veces artistas que pegan un dembow, que pegan una cancioncita, una balla, y tú le escribes y ellos dicen que te ignoran. Y después, la canción te ha tenido una baja y dicen que ellos vieron el Dien. No, porque el Dien, dicen que discúlpame que no te habías respondido. Yo aprendí que el Dien no es la mejor forma de comunicación y lo aprendí por mí mismo porque yo dije en un momento tú recibes el Dien que tú lo puedes manejar. Llega un momento en que tú tienes tanto DM ahí y te entra tanta gente que te escribe para lo que sea. Yo dije la palabra DM para... Ah, por un mensaje. Porque yo trato de conseguir un número, ¿ok? Y yo llamo más que mensajear. Si yo voy a invitar a alguien, yo lo llamo porque muchas veces alguien maneja más ese número entonces la gente... Eso es usted que tiene minutos, aquí nunca hay. Oh, por Dios, ¿cómo que aquí no hay? ¿Pero a dónde hay? Aquí nunca hay. ¿Cómo es de estructura? Tú estás... Tú sabes. Chequea, chequea, chequea. No, 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 no pasa esa vergüenza. Ejemplo, ejemplo. Ejemplo, ejemplo. Atención, ese es Juan David, señores. Chequea, chequea, chequea. Déjame buscar. Esto es una muestra viva de un hombre en olla. De qué... Atención, mujeres. Chequea, chequea. Vamos allá. Un hombre en olla de verdad. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Ya vamos ahí. ¿No viene a ver su buena? No te lo creo. Oye, se la oye. Chequea, chequea. Balance suficiente para... Y que balance para notar de voz. Ya tú sabes. Le dije que no había minuto. La olla viviente, le dicen. Pero no, hay gente muy nueva que como que tiene un aceitico, tú sabes, pero yo entiendo que eso tiene que ver con el sonido y la falta de experiencia. A mí no me molesta. Yo lo dije, pero porque yo dejo a todo el mundo que se viva su película. Usted está en el top de su cerebro, que usted es más pegado, usted es más duro. Yo lo dejo, usted es mejor. Y hay que dejarlo, hay que dejar que la gente se disfrute su momento. Usted se lo disfruta de esa manera, pues disfrúteselo. Después hablamos cuando usted se calme. Sí, sí, pero tú sabes que a veces hay que tocar la puerta correcta. Tú sabes que depende de quién le hable, quién le diga. La gente te dice que sí o te dice que no. Hermano, esta es la pregunta más importante para alguien de este grupo que está aquí. A ver. Yo me atrevo a decir que al público ni le va a importar esta pregunta. Cuando viene a venir lo que tú vas a responder. Como le preguntó Robertico cuando entrevistó al chavo. Ajá. Una vez. Una... Él le preguntó como... Un mensaje. Un mensaje para un joven que quiere emprender. En este caso, este joven. Que quiere emprender. Sí. O sea, esta pregunta es como esa que le hizo Robertico, que Robertico lo que quiere un mensaje es para él. Sí. A la pregunta. ¿Cómo tú conseguiste la verificación de Instagram? Voy a mirar disimuladamente quién quiere saber esa pregunta. Yo quiero que me verifique. Pero yo creo que todo el que estén en las redes sociales quiere que lo verifique de alguna manera. Alguien me preguntó... No, lo que pasa es que hay algunos que se hacen que no le importa. No le importa. Cuando tienen muchos reportes que ellos saben que está lejos la verificación de ellos. Que está lejos. Está cómplica. Y que se hacen que no le importa. Mira, te voy a decir. Yo, hace mucho tiempo que quería la verificación. De hecho, la mandé varias veces y Instagram me decía siempre que no. ¿Ok? En algún momento, en algún momento, tenía a alguien que iba a hacer ese trabajo y no la consiguió. Y yo solté eso en banda. Ahí. Seguí trabajando. Sí. El día antes de que me verificaran, yo me iba a acostar. ¿Ok? Estaba en un lugar en la casa donde casi no entra señal y entró señal. Oye. Y yo tenía el día entero pensando mandar la solicitud nuevamente, pero estaba esperando que se cumplieran los últimos 30 días que yo lo había hecho. Y verifiqué la última y me dije, sí, ya pasaron como 45. Y dije, me la voy a mandar. La mandé y al otro día tenía la verificación. Lo hice yo mismo. Eso fue lo que pasó. Así que los 3 mil dólares que te están cobrando, dale banda a eso. No, mentira. Vamos a bebernos o cual. Yo tengo como los años mandándolas sin falta. Pero te dije, yo lo hice varias veces. Si tenía amigas y amigos con los números y con la presencia mediática, porque es importante eso. Sí. Un consejo, si te sirve de algo. Si tú vas a solicitar como figura pública, asegúrate de que ellos puedan verificar que tú eres una figura pública. Una figura pública es alguien que tiene presencia mediática. prensa, radio, televisión. Si no, no te van a verificar como figura pública. Este es por lo que sube la mujer en Jueger y baila en ese ínter. Ellos saben que es una figura. Ellos buscan, ellos buscan la noticia. Oye, yo investigué, yo estuve investigando y lo que pasa es que cada tiempo, o sea, tú la envías, por ejemplo, y te la cancelan, pero cada vez que tú la envías siempre la revisa alguien diferente. Sí, claro. Y hay personas que te rechazan de ellos, de los que trabajan allá en Instagram, porque es manualmente que revisan la, que revisan las solicitudes de verificación. Claro. Entonces, si tú apruebas, si uno de ellos entiende que tú apruebas, te verifican. Claro, pero te repito, es la forma. Si tú estás solicitando como figura pública, asegúrate de tener el background mediático. Porque, por ejemplo, para un medio de comunicación es más fácil. Para un músico. Porque ya hay un medio. Claro, para un músico o para un artista es más fácil si tiene una firma, porque ellos le piden es algo que avale. Si tú firmaste con, qué sé yo, que Music y esa compañía está registrada, y pagan sus impuestos ya, tú mandas un, ya, y lo hacen. Ya estás redicido a los peloteros, yo he visto peloteros con 300 seguidores. Porque los peloteros, como son parte de la mayor ley, entonces la mayor ley ellos tienen su aval y yo digo, sí, ellos lo que quieren saber es si tú eres una persona real y tienes algo que, por lo que tú quieras cuidar tu nombre en tus redes sociales y ya, eso es todo. Así que dele para allá, sigue intentando. Esa es la pregunta más importante. Vladimir, la gente le gustaría conocer a usted, usted casado, soltero, está disfrutando de la vida. Estoy emparejado, no me he casado, pero eso está pendiente, ya pedí matrimonio y todo. ¿Pedió matrimonio? Claro que sí. ¿Y cómo fue eso ese día? No, nítido, lo grabamos, lo subimos en YouTube. ¿Usted tenía mucho tiempo de amores? Tres años. ¿Tres años de amores? Tiene. Tres años de amores. Así mismo. ¿Y cómo fue la pedida en el sentido de fue a un lugar? No, nada que ver. Invitamos, invitamos a la familia. Fue sorpresa. Fue sorpresa para ella, invitamos a su familia. Estábamos comiendo cuando ella tenía un buche de arroz en la boca, entonces yo saqué el anillo. El video está ahí en YouTube. Antes de lo de YouTube que estás haciendo ahora, tú eras DJ o algo así, porque el jingle que usas normalmente, como que me suena como que lo escuchaba en otra parte. ¿Dónde es que lo escuchaba? Claro, Lord Hackers Entertainment, el nombre de mi compañía y lo usábamos de intro en las historias que te cuento. Hochi me invitó a su programa por ese trabajo que yo hacía antes en redes sociales. Entonces yo hice, yo hice todo eso para crear un nombre. Yo creé la conexión con las figuras en las redes sociales usando esa estrategia porque yo usaba imágenes de entrevistas de famosos. Entonces esas personas cuando lo veían, muchos reposteaban, les gustaba y ahí entrábamos como en comunicación y cuando ya yo tenía por lo menos contacto con 20, 30 personas que yo sabía que me podían abrir puertas, dejé de hacer eso y me puse a preparar el formato que estamos haciendo ahora. ¿Y a qué se dedica aparte de esto del YouTube, su compañía, Lorja? No producciones, hacemos producciones audiovisuales hace muchísimo tiempo. Yo estoy haciendo videos desde el año formalmente y profesionalmente desde el año 2003. ¿Y cuál es el video que la gente recuerda? No, no videos musicales ni nada porque eso no deja dinero, por Dios. Documentales, trabajo para instituciones, eso hacíamos. Pero hay una institución bien famosa que usted la pueda mencionar aquí, que usted ha hecho trabajo. Sí, te puedo decir, nosotros hicimos videos para Naciones Unidas, el UNICEF, por ejemplo, el Fondo de Población, que son agencias del sistema que trabajan programas de desarrollo. O sea, te dije, yo trabajaba en el área social, yo estuve trabajando como empleado del sector público durante muchísimo tiempo. ¿Le dejaba más dinero antes? No me dejaba más dinero. ¿Que lo que usted se busca ahora? No, claro que no, claro que no, claro que no. Me dejaba mucho, pero no más, porque además de hacer YouTube, yo también hago network marketing, yo trabajo con venta de productos y como yo tengo una plataforma buena, yo tengo... muchísimas cosas online. Entonces, es un negocio redondo para mí. Antes no, antes yo ganaba bien, pero estaba limitado. ¿Entiendes? Tenía muchas responsabilidades. ¿Y era feliz antes? No tanto como ahora. ¿Has tenido la oportunidad de que Nelson Javier te entreviste o tú entrevistar a Nelson Javier? Nunca. Eso hay que hacerlo. Hay que poner un swap en el piso. Hay que ver qué es lo que, hay quién es quién. ¿Tú te imaginas? Sí. Se ponga a llorar primero. Dime el día y la hora que tú quieras hacer eso. No, cuando tú lo consigas. No, 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 que ese tipo es papá de nosotros. Cuando tú lo consigas, cuando tú lo consigas, que me dé el break, que yo voy, Silvio Mora lo entrevistó, es una entrevista muy buena, duro Silvio. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Que él te ponga a llorar primero o tú ponlo a llorar a él? Porque ya él tiene la lágrima afuera siempre. Y que hagamos una competencia. Sí, para que tenga una idea. Es que a ver quién llora más. No, hombre. Sería muy bueno entrevistar a Nelson Javier. Una gloria, de verdad. Mi respeto para él. Un tolete, Nelson. Un tolete. Ya lo sabe. Aplauso para Vladimir Hacker. Sí. Hermanitos, bendiciones. La gente que se suscriba a tu canal de YouTube, todas las redes sociales para que la gente meta mano. El nuevo Lacoste. Ey, ya lo saben. Oye, el nuevo cocodrilo. Eso es Ariel Santana. Tengo que buscarle. Hay que buscarle una gente para ponerle eso a Ariel que a mí no me queda muy bien. Ariel, muy duro. Tienen que apoyarle su canal de YouTube que lo reconozco ahora. Así mismo. Y mis redes, señores, arroba Lord Hacker en Instagram, arroba Lord Hacker en Instagram, Vladimir Hacker en YouTube y en Facebook. Así que si todavía no estás suscrito a mi canal, este es el momento de que vayas. Suscríbete, activa las notificaciones para que estés activo ahí con mi canal. Muchísimo contenido de calidad, de valor. Eso es lo que vas a encontrar en Vladimir Hacker en YouTube. Seguimos aquí, Gobierno Urbano. Aquí somos Projetero Urbano.